Bien, ahí va. Bueno, estos son los óxidos que les pedí que hicieran. Los resultados son los siguientes. Miren qué animación, impresionante, ¿no? Bueno, ¿coinciden con los resultados que hicieron ustedes? Sí, profe. Sí. ¿Alguno o alguna no le coincidió? Así lo podemos ver en qué nos equivocamos, por favor. Profe, ahí en el 2, el aluminio, usted no nos dio el número... Ah, no, ya está. No les di el número de oxidación, pero teníamos que... Pero claro, tiene uno. Exacto, cuando no les doy, tiene uno. Bien. En realidad, no se dan nunca así. Lo que se dan es el nombre del óxido, y ustedes tienen que ir a buscarlo. Por ejemplo, el primero sería, no es feo, el primero es óxido ferroso. Bien, y ustedes ya tienen que saber con qué número de oxidación actúa. Y si no lo saben, por lo menos saben si es el más grande o el más chico. En el aluminio, por ejemplo, sería óxido de aluminio. ¿Por qué es de aluminio? Porque no tiene más que un solo número de oxidación. Entonces no hace falta que yo lo nombre de otra forma, ni que le diga alumínico ni aluminoso. Con de aluminio, listo. No sería lo mismo que el óxido de hierro. Si yo le digo óxido de hierro, y ustedes me dirán, bueno, pero el hierro tiene dos números de oxidación. ¿Cuál es? ¿El más dos o el más tres? Bien. En el aluminio no hace falta. En el estaño también tiene más de un número de oxidación. Yo no lo puedo nombrar óxido de estaño solo. Tengo que decir óxido estañoso u óxido estáñico. ¿Bien? O otra forma de nombrarlo, que ya la vamos a ver. Y en potasio también tiene solo un número de oxidación. Entonces basta con que yo le diga óxido de potasio. ¿Bien? Bueno. Si esos son los resultados, me parece perfecto. ¿Profe? Sí. Le hago una pregunta. El estaño, por ejemplo, tiene un número de oxidación que es negativo. Sí. Que si no me equivoco, era menos cuatro. Ese número de oxidación, en el caso de ahora que estamos haciendo una formulación de un óxido básico, no lo vamos a ver nunca, digamos. No, como óxido básico, no. Ah, bien. En realidad, los metales, tanto el germanio como el estaño y el plomo, funcionan con número de oxidaciones positivos, más dos y más cuatro. De todos modos, te vas a encontrar con autores que te digan más números de oxidación de los que nosotros les estamos dando a ustedes. Bueno. Nunca terminás de aprender todos los números de oxidación. Eso te lo puedo asegurar. Nunca. Nunca aprendés todos los números de oxidación que plantean. ¿Por qué? Porque en general, para enseñar, y más ustedes que están empezando, uno elige el escalón primario, que es, bueno, enseñar lo más básico, lo más importante. Ahora, si yo nos tuviéramos que poner a dar todos los números de oxidación de todos los elementos de toda la naturaleza, es un mundo para aprender de cosas y se les haría muy complicado. Por ahora, con las reglas que les hemos dado y con los números de oxidación que les hemos dado a nosotros, están muy bien. Después, si pasan a una segunda etapa, tercera, y se meten un poco más en el tema de la formulación, se van a dar cuenta que hay más números de oxidación de los que les nombramos y que los nombres van a cambiar y que, bueno, es un día un poquito más profundo. Pero por ahora, con esto basta para que aprendan química sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias, profe. Fíjense, acá tengo los resultados, ¿no es cierto? Que sería la formulación inorgánica de óxidos básicos. Pero fíjense, acá le falta algo. ¿Y qué le falta? La reacción química. Le está faltando que estoy combinando el hierro con el oxígeno. O sea, acá lo tengo, bien. Pero no me está hablando de la reacción química. Poner la reacción química implica algo como esto. Que es lo que me marcaba una compañera recién, que le faltaba el oxígeno el día atómico. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa esto, chicos? Miren bien. Vamos a la ecuación de arriba. De la flecha que marca el sentido de la reacción, para dónde va el flujo de materia y energía. Esto no es una flecha que indica esto da esto solamente. No es así, ¿eh? Esto tiene un sentido físico-químico. Indica el sentido, o sea, para dónde va el flujo de energía y de materia. ¿Se entiende? Esto es, la reacción comienza por estos, por la combinación de estos compuestos o elementos, y termina con estos compuestos o elementos que están acá. Acá en este caso hay uno solo, hay una sola molécula, pero pueden haber varias moléculas, ¿bien? Y acá hay dos elementos, dos sustancias simples, pero pueden haber más o pueden haber compuestos también. Una reacción química, acuérdense que lo vimos en la clase pasada, se representa de esta forma. Estos son los reactivos y los productos. Bien, entonces, la suma o la combinación química de estos dos reactivos nos da este producto. ¿Bien? Bueno, así serían con todas las ecuaciones químicas. ¿Por qué el oxígeno está con dos átomos y el hierro no? Porque en la naturaleza, acuérdense que hay varios elementos o varias sustancias simples que su molécula se representa en forma diatómica. Y eran, lo teníamos en forma de L, ¿se acuerdan? O sea, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Son todas las que se representan diatómicas. El resto se representan monoatómicas como esta. Bien, seguimos. ¿Sí? ¿Alguien dice si lo puede aceptar? No tengo ganas de aceptar a nadie. ¿Dónde están? A ver. A ver. Ah, es que no sé si tengo que dejar de compartir esto. A ver. Acá está. Analia y Mariel. Bueno. No está grabando profecía, estoy grabando. Armit. Bien, ahí entraron las chicas. Bueno, vamos a seguir más rápido de lo que podamos, ¿no? En el caso del aluminio, aluminio y oxígeno y nos da el óxido de aluminio. En el caso del estaño, estaño y oxígeno nos da el óxido de estaño. Que sería este, el estáñico. Con el número de reacción más grande. Y el potasio más oxígeno me da el óxido de potasio. ¿Está ahí bien? Bueno. Pero en realidad, la reacción química le está faltando algo. ¿Qué le está faltando? Y estamos violando una ley, que es la ley de conservación de la materia. Fíjense. Vamos a la primera reacción. La ley de conservación de la materia, que ya lo vamos a ver más abajo, justo detrás de este ejercicio, dice que, bueno, lo vamos a ver directamente ahí. Enunciada por Lavoisier, que Lavoisier tenía una entrada triunfal por abajo, así como volando, nos miraba un ratito y se iba. Por eso está puesto en esta filmina. Antoine de Lavoisier, en 1785, enuncia esta ley. Dice, en un sistema aislado, toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema, permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Para que eso suceda, tendrían que haber la cantidad de átomos acá, la misma que del otro lado de la reacción. De reactivos a productos. Contemos, ¿cuántos hierros hay en reactivos? Uno. Bien. ¿Y en productos? Uno. Perfecto. ¿Pero cuántos oxígenos hay en reactivos? Dos. ¿Y en productos? Uno. Ahí estaríamos violando la ley. Porque nos está diciendo que hay un oxígeno que ha desaparecido. Bueno, nos puede desaparecer. Tendríamos que ajustar la ecuación con coeficientes estequiométricos que van acá adelante. No pueden ir, no pueden modificar las moléculas. Ya no podemos meter ningún número dentro de las moléculas. Si lo que podemos hacer es multiplicar los, las distintas sustancias. O los elementos son las moléculas, los átomos son las moléculas. Vamos al segundo. ¿Cuántos aluminios tenemos en reactivos? Uno. ¿Y en los productos? Dos. Ahí ya hay un desfasaje. ¿Y cuántos oxígenos tenemos en reactivos? Dos. ¿Y en productos? Tres. Bien. Y así con todo. Nos falta igualarla. Fíjense la tercera. ¿Cuántos estaños tenemos en el reactivo? Uno. ¿Y en el producto? Uno. Está igualado. Bien. ¿Cuántos oxígenos tenemos en reactivos? Sí, en reactivos. Dos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno en productos? Dos. Dos. O sea que a esa no hace falta tocarla. Está igualada. ¿Ven? Hay algunas reacciones, muy poquitas, que están igualadas al momento ya de formularla. En el potasio tenemos dos en los productos y uno en reactivo. Y oxígenos al revés. Dos en reactivo y uno en producto. Hace falta igualar. Quedarían así cuando las igualaran. Con estos numeritos. ¿Cómo hacemos para aprender eso? Bueno, ya lo vamos a ver. No se hagan problema que lo vamos a ver y esperemos en esta clase. Bueno, el ajuste. Listo. Esto es lo mismo que le expliqué recién. Nada más. Acá lo que sí, vamos a ver cómo se ajusta. Una ecuación química. Vamos a tomar el ejemplo del óxido de sodio. El primero que tenemos acá. El que fue el primero que vimos. Acá. Que fue incluso el primer ejemplo de formulación que tuvimos. Vamos a ver ese ejemplo. Bien. Nosotros poníamos en reactivos sodio más oxígeno. Y nos da el óxido de sodio que acabamos de aprender a formular. Intercambiando números de oxidación en forma cruzada. Los rojos no existen para nosotros ahora. Bien. Partimos de la ecuación sin ajustar. O sea, tomamos esta ecuación. Dos. Contamos los átomos de cada elemento. Los átomos de cada elemento que hay. En reactivos y en productos. Contemos en reactivos. Sodios, ¿cuántos hay? Uno. Porque el rojo no existe, chicos. Disculpen esto, pero tienen que imaginar que el rojo no está. No existe el rojo. Contemos. ¿Cuántos hay? Un solo átomo. Y en productos tenemos sodio, pero con un subíndice de dos. O sea, que hay dos átomos. Uno y dos. Y fíjense que está puesto acá. Esto aparecía y me marcaba ahí que decía sodio, un átomo, oxígeno, dos átomos. En reactivos. Y en productos, ¿qué tengo? Dos sodios y un oxígeno. Están intercambiados. Bien. Ahora, ajustamos los oxígenos. Siempre cuando hacemos el ajuste de las ecuaciones en óxidos, arrancamos por los oxígenos. ¿Se entiende? Entonces, contamos dos acá y uno acá. Y lo que podemos hacer, lo único es agregar coeficientes adelante de las moléculas. Lo único. Entonces, para igualar estos dos átomos de oxígeno con esta cantidad que hay de este lado, ¿qué tendría que hacer? No puedo poner un dos acá abajo porque estaría desnaturalizando la molécula. Esta molécula dejaría de ser la molécula que existe. Es como si la destruyera. Está prohibido que yo meta la mano acá dentro de la molécula. Lo que puedo hacer es multiplicar la cantidad de moléculas. Si en una molécula hay un oxígeno, para que hayan dos oxígenos, yo necesito tener dos moléculas. ¿Qué es lo que hay acá? Multiplico por dos. Bien. Tengo dos oxígenos y dos oxígenos de este lado. Pero fíjense que también me cambió los sodios. Tenía dos sodios antes y ahora tengo dos. Por dos son cuatro sodios. Una vez ajustados los oxígenos, volvemos a contar los átomos de cada elemento. El oxígeno ya debe estar igualado porque lo acabamos de hacer. Entonces contamos los oxígenos. Dos oxígenos y acá tengo uno, pero multiplicado por dos me da dos. Y los sodios. Este rojo no existe. Olvídense de este cuatro. Tengo solo un átomo acá y acá que tengo dos multiplicado dos son cuatro átomos de sodio. Y ahora lo que tengo que hacer es igualar el metal de la misma forma que el oxígeno. Agregando coeficientes. Acá adelante o acá en el caso de que haya que hacerlo. Acá no es recomendable porque ya, ¿qué voy a hacer? Desequilibrar el oxígeno. Acá no tendría que tocarlo. Yo puedo tocar el metal que está solo. Entonces, el metal le agregamos el cuatro acá y ahí vamos a tener realmente la ecuación igualada. Si me dejan un segundito, yo les podría mostrar esto. Como dice recién con las otras, ir haciendo la animación esta medio trucha que les planteo. Esto, denme un segundito que lo borro. Miren que rápido se lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver. Son cuatro partes, cuatro... Esto sería en cuatro partes, lo tengo que hacer. Así que me falta... Bueno, pero hasta ahora más o menos se va entendiendo. Nosotros la reacción química la tenemos que plantear entera, desde los reactivos. Y desde los reactivos en su estado en el que están. En este caso, el estado de los reactivos es un estado natural, digamos. Sería en forma de átomos, básicamente. Bueno, esto sería así. Y ahora me faltan dos más nada más. Que ya tengo una acá. Llegarlo a su casa. Y... Porque esta parte es importante. Si entienden bien esto, van a hacer cualquier igualación o ajuste. Lo van a hacer bien. Es muy sencillo. En algún punto, para mí, porque ya lo sé. Pero seguramente para ustedes se les complica un poco. Y van a tardar un rato en aprenderlo a hacer. No se hagan problemas. Esta es la parte donde más frustra a los chicos en la química. En poder hacer estas ecuaciones. La igualación. ¿Qué pasó, mamina? Oh, el níquel. Toqué la otra que no tenía que tocar. Dios. Odio. Salí, mamita. Bueno, me voy a quedar con esta y listo. Ah, mi mina. Y acá le pongo el 4 y estamos. Bueno, ahí creo que estamos. Bueno, fíjense. Nosotros partimos de esta ecuación química. Que es la que acabamos de aprender a hacer. Con el oxígeno. Y el sodio. Entonces, partimos de la ecuación sin ajustar. Contamos los átomos de cada elemento que hay en reactivo y en producto. En reactivo tenemos un sodio y dos oxígenos. Así lo tendríamos que haber visto desde el principio. Y en producto, ¿qué tenemos? Dos sodios y un oxígeno. ¿No es cierto? Bueno, dice, ajustamos los oxígenos. Agregamos coeficientes delante de las moléculas donde hay oxígenos. Tanto en reactivos o en productos. De forma que queden con el mismo número de átomos. Fíjense la que teníamos antes. Esta. Contamos oxígenos. Dos acá y uno acá. ¿Qué hacemos? Le agregamos el dos acá adelante. ¿Ven? Ahora volvemos a contar los átomos que hay. El oxígeno le tiene que estar igualado. Oxígeno dos. Y acá que tengo un oxígeno multiplicado por dos moléculas son dos oxígenos. Entonces tengo. Del oxígeno tengo dos átomos y dos átomos. Está igualado. Contemos el sodio. Un átomo de sodio acá y acá que tenemos cuatro átomos de sodio. Vamos a la próxima. Y le agregamos el número para igualar los átomos de sodio. ¿Me siguieron? Perfecto. Vamos a ver la del níquel. Acá voy a tener un problema porque. Bueno. Olvídense de los rogelios. Lo que voy a hacer es eliminarlos acá nomás. No. Esta no es justamente. Esa no es. Es esta. Esa no. Ahí está. Control X. Bien. Partimos de la ecuación sin igualar. Estamos usando el níquel dos. Entonces. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. Dos y dos se simplifica y queda perfecto. Bien. Ahora contemos. Un níquel. Un níquel. Dos oxígenos. Un oxígeno. Acá hay que agregar algo. ¿Sí? Para igualar los oxígenos. Que es lo primero que empezamos a igualar. ¿Qué decimos? Dos oxígenos acá y uno acá. Multiplicamos por un dos acá. ¿No es cierto? Al multiplicar por un dos acá. Volvemos a contar y tenemos dos oxígenos y dos oxígenos. Pero acá vamos a tener dos níquel. Y acá vamos a tener solo un níquel. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Agregar un dos acá adelante. Entonces. Agregamos esos dos que están ahí. Si ustedes lo pudiesen seguir. Sería bueno ver. Solo primero el dos este acá adelante. Y después el dos este de acá atrás. Para que se entienda bien. Pero bueno. Creo que más o menos se va entendiendo. Bien. Esto sería. En cuanto a óxidos básicos. Vamos a ver un último ejemplo. Como para que tengan ustedes una referencia. Cobalto y oxígeno. Yo sumo. Hago la reacción química. Cobalto más oxígeno. Fíjense que siempre van. Separados por un signo más. Siempre el metal es monoatómico. Siempre el oxígeno es diatómico. Y acá va la ecuación que hemos aprendido a hacer nosotros. Que lo hacíamos. ¿Se acuerdan? Muy aparte. No. Acá no. Aparte de todo. No la poníamos la reacción química. Poníamos directamente esto. ¿Se acuerdan? El primer resultado. Bueno. Eso es lo que vamos a poner al final. Entonces. La reacción química tiene que ver con. El cobalto. El oxígeno. Y acá el producto que es óxido de cobalto. Nos faltaría igualar ahora. Bueno. Voy a ver si. Me zarpo con esto. Y lo último que. Creo que no nos voy a molestar más con esto. La verdad que me desespera dar una clase donde no puedo. Poner todo lo que creo que se puede poner. Bien. Ahí tenemos. ¿No es cierto? Partimos con esta reacción química. ¿Cómo vamos a ajustarlo? Acuérdense. Empezamos por los oxígenos. Contamos. Dos oxígenos acá y acá tres oxígenos. ¿Y cómo hacemos ahora para igualar? Si tenemos subíndices impar y par. Dos acá y tres acá. Porque si yo le pongo. ¿Qué número le podemos poner acá adelante para que me quede igual? Yo le pongo un dos acá pero se me desequilibra. Me queda dos por tres seis. O le pongo un uno acá. Un dos acá. Me queda cuatro. Me queda tres. Es un lío. Muy fácil. Es mucho más fácil de lo que uno cree. Fíjense. ¿Qué subíndice tiene este oxígeno en esta molécula? Tres. Bien. Y en esta molécula dos. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar como coeficientes. Con el subíndice de la molécula que contiene el otro oxígeno. A ver. Acá le voy a poner un coeficiente que sea igual al número que contiene esa molécula de oxígenos. ¿Qué número es? Tres. Entonces pongo el tres acá. Y este dos lo voy a multiplicar en esta molécula que va a ser el dos que contiene el oxígeno de la otra molécula. O sea, intercambio los subíndices como coeficientes en forma cruzada. ¿Me siguen? Bueno. Sería así. Acá el cuatro se me está colando. Lo tendría que sacar. ¿Ven? ¿Qué hice? Entonces, tomé el tres de acá que es subíndice y lo puse como coeficiente acá. Tomé el dos acá que es subíndice y lo puse como coeficiente. Sencillamente porque entre un número impar y un par no hay mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de ellos surge de multiplicarse entre ellos. Entonces, tres por dos seis, dos por tres seis. Siempre que tengamos un número impar hay que hacerlo de esta forma. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el sodio pasa eso. Si yo veo acá el oxígeno. ¿Qué número, qué subíndice tiene? Dos. Y acá qué subíndice tiene? Uno. ¿Qué hago? Los intercambios en forma cruzada. Pongo acá como coeficiente uno y como coeficiente acá dos. No lo veo porque el uno no hace falta que lo ponga, pero está. Digamos, es lo mismo. Y en el siete pasaría exactamente igual. ¿Bien? Bueno. Terminamos acá. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a contar. Tres por dos seis oxígenos. Dos por tres seis oxígenos. Uno, perfecto. Ahora, ¿cuántos cobaltos tengo? Acá cuatro y acá uno solo. ¿Qué tendría que hacer? Agregar qué. Y el cuatro acá. ¿No es cierto? Entonces, agrego el cuatro. Vuelvo a contar y están igualados. Cuatro cobaltos. Dos por dos, cuatro cobaltos. Tres por dos hay oxígeno. Dos por tres hay oxígeno. ¿Ven? Secuencia. De nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Igualamos los oxígenos. Ya sé. No, sincronizar. ¿Qué pasa ahí? Bueno. ¿Qué hacemos primero? Formulamos la ecuación sin igualar, ¿no? ¿Cómo está? Después, contamos los oxígenos. Y contamos los cobaltos que hay. Tantos cobaltos en reactivos. Tantos cobaltos en productos. Tantos oxígenos en reactivos. Tantos oxígenos en productos. Vamos a igualar los oxígenos. Multiplicamos por coeficiente para igualar. Acá ponemos un 2 y acá ponemos un 3. Eso también me afecta al cobalto. Porque si yo pongo el 3 acá, el 2 acá y el 3 acá, este 2 va a afectar al cobalto. Ahora veo cuántos cobaltos tengo y agrego el número que me hace falta. Y ahí está. Y me queda así. Esa sería la secuencia. Bueno. Tenemos que hacer estos ejercicios. Profe, algo que no sé si me quedó claro. Creo que no. En el anterior, si se ponen números para que sean iguales del lado derecho, ese afecta a los dos elementos. Y si se pone el lado izquierdo, solo afecta al que está al lado, ¿no más? Por supuesto, en realidad no es una regla que se pueda tomar así taxativamente porque no siempre, por ejemplo, hoy otra vez, quedan 10 minutos. Por ejemplo, este 2 que tenés acá en el óxido de cobalto, afecta a todo este término. En todo ese término está el oxígeno y el cobalto, pero en este caso, este 3 afecta solo al oxígeno. Bueno, eso es lo que hay que entender. Los coeficientes que están, estequiométricos se llaman, que son la cantidad de moles que se combinan con los otros moles, afectan solamente al compuesto al que está multiplicando. Si acá hubiese un más y hubiese otro producto, este 2 no afecta al otro producto, solo afecta a los átomos que están dentro de esta molécula. ¿Se entiende? Entonces, cada coeficiente que yo pongo afecta siempre a la molécula a la que está multiplicando. En este caso, hay dos moléculas, pero separadas por un signo más. Entonces, ni este 4 afecta al oxígeno, ni este 3 afecta al cobalto. Pero este 2 sí afecta a todo porque está todo dentro de una misma molécula. Ahora, suponete que yo tuviese una cuestión así, lo voy a hacer como medio rapidón, ahí va. Por ejemplo, que yo tuviese cobalto oxígeno más, ya lo hago bien para que se vea, porque esto es una de las cosas que no me gusta de las presentaciones, que Google no lo ha mejorado tampoco. Supónganse que fuese agua. Si yo pongo S2, esto no existe, no está bien hecha la ecuación. Yo sé que no lo ven muy bien ahí porque están estos muñecos acá. Me empiezo como a frustrar casi demasiado. Vamos. Bien, ahí se va a ver más claro. Perfecto. Esto no existe, esto está mal, no es que da producto agua, pero supónganse que diese producto agua. El 2 que yo coloco acá para igualar este oxígeno no afecta al agua. No afecta a la molécula agua, solo afecta a la molécula que está multiplicando. Y ahí en ese caso tendría que contar los oxígenos del agua, bueno, un lío más. Pero bueno, eso va en respuesta a tu pregunta, que está bien. No tiene que afectar a toda la molécula, a todos los átomos que hay de un lado o del otro, siendo que no están en la misma molécula. Bueno, hagan por favor esos ejercicios que tengo acá. Que son los mismos que vimos recién, ya tienen el resultado ustedes. Lo que tienen que hacer es hacer la ecuación entera. Y ajustarla. Gracias. 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 Bueno, listo? Terminaron? Sí. Sí. Bien. Les doy tiempo, porque hay algunos que lo hacen muy rápido, porque ya lo saben a esto y hay otros que les cuesta. Realmente, acá está la divisoria de aguas entre tirar todo a la basura, la química y seguir. porque si te frustra esta primera parte es muy difícil después seguir así que tengamos un poquito de paciencia con el resto de los compañeros queda menos de un minuto, ya se va a cortar así que vuelven a entrar a la misma sesión enseguidita acuérdense, denme unos 5 minutos que se grabe el video lo voy a cortar ahora entonces aunque nos perdamos esta parte pero si no, no